¿Qué onda mis brothers? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. El día de hoy estamos haciendo una limpieza. La neta pues, se siente chingón porque estamos en el 2022. Y pues, ya estoy comenzando a hacer mi primera limpieza del año. Entonces, aquí me encuentro en Portland, Oregon. Aquí el día de hoy vamos a estar haciendo esta limpieza. Está pequeñita, pero pues es un buen inicio. Estamos a finales de enero, amigos. Entonces, pues, como quiera es chingón ya tener trabajo. Es chingón ya estar haciendo algo. Ahora que se calma un poco la nieve, pues, nos cayó este trabajito. Y pues, nada mis brothers. Les mando un abrazo. Un saludo virtual aquí de tu amigo Basin Last Keeping. Ahorita les voy a mostrar el trabajo. Está pequeño, pero aún nos falta. Y pues nada. Les deseo éxito. En lo que hagas. Y a ponernos chingones en este 2022. Ánimo. Hay que podar esa planta. Esta otra. Hay que podar esa. Estas chuladas. Todo esto. Hay que podar todo. Aquí estos estaban bien feos. Ya los separé. Los limpie. Hay que podar esta chulada de planta. Aquí también limpie. Todo aquí. Aquí. Y aquí. Entonces, aquí estaba feo. Y ahora les voy a estar compartiendo el video. El principal. Ya llené la mamalona. Ya estaba hasta la madre. Y pues ahí vamos, brothers. Hay que echarle ganas. Y ya les estaré compartiendo más. Está muy bonita la propiedad. La verdad que aquí está feo. Pero ahí va. Listo. Y a darle con todo. Y a ponernos chingones. ¿Qué onda mis amigos? Pues ya quedó la limpieza el día de hoy. Sí. Ya quedó la limpieza. La neta pues sí me costó un chingo terminarla. Pero. Ya quedó. Aquí les voy a mostrar un poco de. Cómo quedó la propiedad. Me tomó la verdad 10 horas. 10 horas terminarla. Pero yo solo. Ya con todo. Todo 10 horas. Entre. Entre 10 horas. Pues entre unos 2. La hubieran terminado en unos. 5 horas. Pero a mí me tomó 10 horas. Para ser honesto. Pero yo solito. Y pues ahí quedó. Y pues. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Les mando un fuerte saludo. Fuerte abrazo. Saludo. Y a ponernos chingones. En este 2022. Es la primera limpieza que. Que estoy haciendo. Verdad. A ver. Cómo nos va en este 2022. Esperemos. Y bien. Yo te deseo éxito. Suerte. En tu negocio. En tu emprendimiento. Pues andamos en las mismas brothers. Y pues yo quiero. Hacer un paréntesis. Yo. Soy un principiante. Apenas también estoy comenzando. Yo. Yo para ser honesto con ustedes. Yo solamente hago residencial. Yo todavía no hago comercial. Porque. Yo sigo a muchos camaradas. Que hacen comercial. Y yo no. Yo. Yo mi equipo. Que traigo mi equipo de trabajo. Mi herramienta. Es para puro. Residencial. ¿Verdad? Entonces. Como pueden ver. Ahí está mi trailer a mis espaldas. Es una trailer. Pequeñita. Pero chula de trailer. Ya hice un video sobre eso. La voy a pintar. Porque ocupa una buena pintada. Y pues nada brother. Saludos. Y un fuerte abrazo. Y a ponernos chingones. En este 2022. Déjenles muestro la propiedad. Cómo quedó. Ahí está mi arsenal. Mi equipo de trabajo. Ahí la llevamos. Así quedó. Chublada. La neta. Me costó terminar. Pero fue bonito. Nada más. Ahí quedó. Y pues nada carnales. Aquí pues. Quedó el trabajo. Fue. Estaba poco sucio. Porque. Como ustedes saben. Pues todas las hojas. Toda la hierba. Pero aquí quedó. No. No. También se mató. No. Gracias por ver el video.